Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón Que no se ponga gomina, ni fumeta o algo inglés Que pa' hablar con un muchacho, sepa el chamulo al revés Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido Demostrando ser galante, desde el taller me ha seguido Más cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo De sol, la luna y el cielo, y los piantes con razón Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón En los del gancho, la de a...